Pues muy buenas a todos señores, aquí estamos en otra partidita Vamos con Fidelense y jungla, éste sí me han dejado jungla, esta vez sí Bueno Fidelense todos sabemos que es un jungla por excelencia, ¿no? Un personaje que va bastante bien en la jungla, los trabajos no sé qué cojones están haciendo, la verdad Desconozco qué cojones hacen Vale, bueno, me están dando con el culo al fin, ven, esto es bueno, un poquito el twist con cost, tanto raro A ver, lo que nos vamos a maximizar con Fidelense siempre va a ser la W Vale, hay mucho que se masivisan la Q para farmear y que esté con el Fiar más tiempo, pero yo no os lo voy a recomendar A mí personalmente me gusta más subir la W para aumentar nuestro daño Que hacerme caso que se nota bastante, se nota bastante Es una pequeña recomendación, ¿vale? Y cada uno ya tiene un estilo de jugada a Fidelense Ahí me gusta subir la W Y después incluso subo la E, la Q es la última que subo Pues cuando hagáis mucho daño, con que lo tengáis un poquito tuneado va a ser más que suficiente como para reventarlo, vale ¡Dgreen, Ingrid, Ingrid, Ingrid ¡Mundad, Ingrid, Ingrid, Rutcamp, Ingrid, Kamlo, Ya el mejorroot Increíble ¡Ingrid, Ingrid, Letdown, Ingrid! Bora leer chpandos ¡Sí, Undrip luce! Vale, hemos visto que estaba abajo el Tweet y que no tenía el gufo azul, así que como Tweet es un personaje que aunque tenga mucho daño, con que le metamos la W ya no va a poder de hacer nada, pues vamos a quitarle el azul. Tranquilamente, porque me ha tardado un ratito todavía venir. El azul y todo lo que te queremos. Le dejamos por aquí, le podemos coger presa a un par de cositas. Voy a ir al top, donde estoy. Bien. Muy bien. Vale, voy a pillar el ítem este y este. Vamos a ir ya por daño del tiro. Poción es que no vamos a gastar el oro en poción porque realmente ni siquiera lo necesitamos. Fijaos que ya hemos conseguido una asistencia, lo cual le ha venido muy bien porque se estaba quedando un poco atrás el monete. Y bueno, una cantidad de farmeo ahí le hemos dado una ventaja grande. Al amigo Wuko. Vamos a intentar ahora matar a Karna. Nivel 5 todavía. Nosotros creo que vamos a subir al 6 ya mismo, eh. Bueno, vamos a tener que hacernos los golems al final. Ahora cuando tengamos golems ya vamos a hacer otra de la ulti arriba. Y lo dejamos de lado. Vamos a darle ya la victoria al de arriba. Y ya empezamos a... Bueno, ahora parece que vaya a guardear. Sí, acaba de guardear. queda. Eso es. ¡Gracias! ya está el amigo Wukong ha perdido la oportunidad de que vuelva a ir a la línea de top, porque después de la que me acaba de hacer, no se merece que vuelva a ir, vale, así que al de arriba ya no vamos a volver a ir y ya si quiere que se la apañe él solo y ya está, si le gusta bien y si no le gusta, pues es lo que hay a poco que tenga más opciones me alegra me alegra que haya conseguido un lápiz lo tiene guardeado, hijo de puta que escaroso cuando tengamos ulti vamos a volver a usarlo pero arriba no porque perder las ulti pues perderla no me gusta nada y menos con Fugger Steel pero nada no 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 ¡Gracias! 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 Bueno, me han muerto todos pero desde mi punto de vista no ha sido nada worth eso, ¿eh? Pero nada worth ¡Gracias! Con el muestro final ¡Gracias! 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 Mira, el de arriba ya se hace espacio al otro 46 segundos Hacemos la jungla y vamos para abajo Si os dais cuenta, en cuanto tengamos Cuando tenemos la E Y con generados Son unas chicas que se han volado, vamos Y no me estoy subiendo a la Q Que normalmente se suele subir la Q Bueno, mira, con la E 21 segunditos Vale, en 15 segundos tenemos ulti Vamos a prepararla Joder puta, vaya Inútil soy, tío No sé por qué ojalá he venido por aquí, tío Vaya descarado Vale, voy a intentar a ver si puedo pillar a... Sabemos que Lucian no tiene flash, tío Y por eso quería aprovechar abajo No sé por qué ¡Hola! ¡Hola! botlane, is possible follow gags? vamos, hay que meter un poquito de presión, no? si no tiene gracia este juego, vale, he tirado un doble íter madre mía, pues por un primer momento sí sandy, claro que sí, en todo uso en marca dos horas para llegar, me encanta tío, me encanta cuando yo entro y no viene, es que eso es lo mejor es una, es una pasada vaya, es una pasada me tiré en la torre, no hay nada que zai de momento hombre, el twist ha jugado muy bien, porque nos ha tirado bastante fácil y y la y 2 y 2 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Estaba entendido! No muere, ¿no? Madre mía, la rata ¿Tú cómo se está poniendo? Lo bueno es que a este La vamos a deletear de una En cuanto tengamos daño No va a durar nada La parte positiva La parte negativa que se está feteando, tío Y el mismo resultado va a ser al contrario, ¿sabes? Madre mía, se mueve la ulti Es impresionante Ahora, ahora voy Por nuestro final ¿Qué está aquí? ¿Qué es lo que está haciendo? Armeando ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Tú miedos? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Suscríbete al canal! 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 El caballito de palo, el caballito de palo Si llega que te conoce, le da con caballito Ahora que me va la vida, tranquilamente Pero que te va, si te va, yo también me voy Y no estás, yo tampoco estoy, amor Nos vamos hasta las 10 Oh, 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 oh El caballito, el caballito Vale Bueno, 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 tranquilo Ya tenemos para la historia, ahora ya Esto es otra cosa, eh, este item Para este personaje es otra historia Ya estamos hablando de cosas serias, eh Sentamos daño Tenemos cooldown, bueno El item te deja invencible ahí Con la ulti, uy, 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 impresionante Ahora ya vamos a ir a por el Damas, que va a ser El Rábado y Y el Liang, bueno, el Liang no Porque no tienen tank, que voy a ir con bastón del vacío Y maximizo el daño al máximo nivel No 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 Vamos No No Muy bien, me ha servido una Q Vale, ha muerto la rata Sí, vamos a pillar un poquito más de daño Un tomito, por ejemplo Y galletita salada Me la he ganado Me la he ganado Pa' dentro ¿Me hago estos dos o qué? ¿Me lo hago o no? ¿Qué decís vosotros? Adilucen por lo menos y me lo hago Creo que se va a ir para el medio, ¿no? No tiene pinta de seguir Con esto que acabo de meter Tengo suficiente como para que se puse la línea No me lo puedo Creo que se ha librado Todo por no darle a un uno, tío ¡Qué barbaridad, tío! Bueno, mira, uno que va a morir Va, se va a va a quedar ahí, tío ¿Leớ cómo fue? ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a ver, vamos a ver vamos a grabarnos bueno, ahora ya sí que tenemos daño esto ya va a empezar a picar un poco ¿no? podríamos decir yo creo que sí el amigo Huko hace cosa seria de daño cosa mala, ojo ojo a este dato porque hace mucha pupa vale, voy a pirarme el tomo para iniciar el bastón del vacío y vamos a ir terminando ya la partida señor, aquí hay que decidirle hay que tener cuidado porque la rata de un momento a otro se puede venir arriba, puede venir por aquí fíjate, Huko está a la espera de por si viene es que hasta que no tengamos inhibidor es lo más correcto siento tu miedo siento tu miedo salió ¿qué pasa? silencio vamos a ver no ha tomado mal la partida no sé cómo se ha librado Ah, mira lo que tenía Es que ya me digo, ¿cómo cojo me salió de la tío? Bueno, hemos cometido bastantes errores La verdad es que esta partida No la merecíamos ganar O sí, no sé Yo no tenía el tanque, no voy a hospedar nunca en equipo Ha sido una partida un tanto rara Pero bueno, si os ha gustado, mira, no han dado hasta la S Si os ha gustado, ya sabéis, señores, podéis suscribiros al canal Fidel, estoy amigo, te has quedado atrás Ahora toca Fizz, ojo, porque fíjate Eran 5 y de momento vamos 2 y 2 Porque yo había dicho que iban bien Así que nada, un fuerte abrazo para todos Señores, aquí os quedáis, hasta luego